Se sumaron nuevas denuncias por corrupción contra inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario. Recordamos, en el conflicto con los taxistas, el secretario general del gremio de los peones, Horacio Bois, dijo lo que pasa es que no revistan a los taxis porque los colmean y pasan de largo, hacen la vista gorda. Ayer, en bien temprano, el secretario de Servicios Públicos, Cegueso, Pablo Cegueso, había negado la especie, pero se sumó ahora la denuncia de transportistas escolares. Continúa la polémica por las irregularidades en la fiscalización de los servicios públicos de la ciudad. La Asociación Rosarina de Transportes Escolares apoya las denuncias de los peones de taxis por cobro de coimas para sortear la revisión técnica. Bueno, yo salí a respaldar un poco la denuncia que hizo el señor Bois, porque a nosotros también nos pasa que cuando vamos a hacer las técnicas siempre tenemos algún problemita, un poco porque no ponemos dinero, supuestamente, o sea que nos aprietan un poco en ese sentido. Hay faltas que son evidentes, que son choques, óptica rota, que hay que subsanarla, porque un vehículo que está en la calle siempre tiene esos problemas. Pero hay otras cosas que la da la máquina, si los amortiguadores funcionan o no funcionan, si la cinta te frena o no te frena el vehículo, y eso lo controlan de la computadora. Y realmente ahí donde siempre los problemas más graves son ahí, que son las cosas que hacen a la seguridad un vehículo. Yo no puedo afirmar que todos los transportes escolares ponen plata, como tampoco puedo decir que todos los inspectores están en la trenza. Pero todo el mundo sabe ahí que es evidente que hay una pyme, que hay inspectores que tienen su curro. Está armado un negocio ahí en base a las inspecciones que realmente ha prosperado en el tiempo. Esta gente hace muchos años que está ahí, y bueno, ya como que está aceitado el mecanismo. Yo tengo conocidos, taxistas, transportistas escolares, que sí, que me plantean que ponen plata.